El otro nunca le va Yo... Lanzame, crack Estaba que iba por la caña Entro Bueno, perdón Uno haciendo huecos y dos abordantes Vale, vale, ahora... Yo vaya... Es gracioso su barco, tú Si, es de nivel 50, eh El... Hostia, yo Buen cañonazo, creo que llego Efectivamente Le he tirado la ancla, ¿vale? Vale, vale ¿Es un galón soberano real o qué? Si, exacto Se la he tirado Pues en la cañonazo Espera, espera, que estoy lejos y... He matado uno Yo quiero un bellaco Yo también quiero un bellaco, tío, es muy guapo, eh Estoy enamorado Me cogo yo realmente fantasmal Lo he matado, he matado a dos Revientale, que ni nadie vivo Le tomo tablones, balas de cañón No le queda gente viva aquí, eh Si, si, no queda nadie vivo suyo Se lo jodido va a ser la misión en legendaria Se lo jodido va a ser la misión en legendaria Se ha que usar cuatro legendarios, no verlas Por ahí se ponen mucho de información Descripción, pirata legendario ¿Por qué se ha estado mal? Ahora he quitado uno Y se tira la agua Bueno, vaya mal Más cara va a salir el compañero, efectivamente Tienes que aguantar, si, contra los dos a la vez, vamos Vale, he matado a otro He matado a los dos de nuevo Madre mía, aquí yo Ni legendarios ni polla Otro doble que me he hecho No, pero legendarios no, son No, pero legendarios no, son Nueve cincuenta de algo, si Sigue pegando, hombre Nueve cincuenta en comerse, ya está Eh, quieren ir reparando Aquí te meto Se lo han dedicado a hacer pólvora Que coño, ni nadie Que suena una mierda, esa gente está loca Que matan a ganarles de gris por ahí a veces cuando uno No, antes ya no Nos hemos matado a los dos a la vez Chicas, tienes que seguir haciendo boquetes En esta comunidad Y me meto por ahí Easy mod, easy Y la peña recogiendo pólvora Se usa la copa de la vijilla Y tiene nai, pero vamos Sacrao Para subir comercio Es una tontería, si es que te tuve uno Es mejor de misión Barandero, comercio Pimpampo El tío El tío me ha matado, pero en plan Nos hemos matado a la vez, ¿sabes? Con el trabuco No nos quedan balas, tío Gan balas, joder Ahora las traigo yo, tío Me voy a por ellos, eh Me voy a por ellos Ahora me lo he dicho yo a los diez años No, tío, voy para allá Con mala Se han hundido Lo veis y te veas No se han hundido ¡Los hemos hundido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que nos estrellamos! ¡Mierda! ¡Oh, mierda! ¡Tírate, tírate! Vale, me tiro ya Sé que está dando el barco parado Me van a ver seguro Pero bueno Hostia, el tío campeándome en la roca Otra vez le voy a tener que hacer la misma Vale Vale, me he cargado uno Hay que llevar otro atrás de mí Me hago uno con pólvora desde la isla Ok He matado dos He matado dos He tirado el tercero a por mí Vale, ya no tengo munición Hostia, el tiburón Yo me he cargado dos y se le vi a un tiburón Vale, me subo a su barco, eh He matado dos No puede haber nadie campeándome Otros en el agua Vale, me he subido a su barco Tú, ve a por ellos a cañonearle Yo voy, pero... Otro en el agua ¡Oh! Les ha petado un barri de pólvora ¿Han sido tú? No Tú, se están hundiendo, eh Vale, el ejército va a recurso ¿Quién más hay? He matado a otro ¿Quién más? ¿Quién más hay? 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 Mira, aquí le he liado uno bloqueando y otro disparando Madre mía, cómo se me estoy liando, chaval Madre mía, vaya carga le he hecho a uno Eh... Non... stabbed Porque yo... Te ha visto contentos, veya que salía con una carga y esto previción Madre mía Madre mía Cogele recursos Ya, ya, se los he cogido, se los he cogido Madre mía chaval Pero es que tú no lo has visto que he matado absolutamente a todos Que ya no se que HAY Con el cañón me he tirado bastante bien Me van a intentar esquivar pero no les da tiempo Efectivamente no les da tiempo, a ver si consigo subirme Vale, me he subido y me está campeando Bueno, no puedo hacer otra, así que He tirado la ancla, eh Vale, me voy directo a la vez Están sujetándola pero se la estoy liando ¡Ancla tirada! ¡Uy! 6 hack o algo, no me hacen daño Me acabo de hacer una doble Vamos, vamos Hex, vamos ¡Edit! 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 Nada, ancla echada Yo aquí aguanto, vamos, aquí no me echa ni Peter No, 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 no Otro muerto, tres muertos ya Les cojo plátano, les cojo tablones Oye, creo que 6 hacks, eh No me han hecho daño, no pueden ser tan malos Estaré bugueado Ya está, ya está, ¿sabes? Ya está, ya está, ya está, ¿sabes? Bueno, ahí están con el ancla echado, tú vete, pajerona, vamos Puede ser, eh A veces, yo creo que se buguea a veces, tío, le pegas 4 Estoy en el opos ya, eh, o sea A vosotros nos ha pasado, después de haber hundido un cario o lo que sea, que vuelven y están reparando, vas a matarlo, le pegas un trabucazo en la espalda, salta para atrás, que vos ha pegado otro trabucazo, salta para atrás, le pegas un trabucazo, salta para atrás y a lo mejor al cuarto o al quinto lo matas ¿Qué dices? ¿Qué pasa? A veces que empujas con el trabuco y no muere ¿Qué pasa si se buguea, tío? Huele con la espada No matas de espada, por ejemplo Estoy nada más que corriendo de ellos, buh, para ganar tiempo ¿Tú estás en el opos ya? Sí, pero he tocado Mierda Es igual, si te hundo el barco en el opos no pasa nada, salen las cosas a flote Tú, son 3 contra mí ahora mismo, ¿sabes? Estoy nada más que corriendo Por el barco, ¿no? Sí ¿Pero has levantado el ancla, no? Sí, sí, está el ancla echado Vale, son 4 horas, o sea, sabéis cómo lo hago, pero bueno No, no, pero digo, el ancla echado así Sí, sí, el ancla está echado, vamos Vale, sí me hacen daño, no estoy tan bugueado ¡Eh! Vienen todas corriendo por mí con el cuchillo, que no, fringao Nada, así lo más importante es saber moverse saltando Y es muy difícil dar a un tío saltando siempre Madre mía, cómo le estoy haciendo el lío, tío Y te digo... Y te... ¿Has yo even trying? Madre mía, cómo... Me tengo crecido tanto Tío, mire, que no pueden darme, tío, que son 4 tíos y no me dan O sea, ¿qué están haciendo? Ahora, en serio Chavales, ¿por qué no me dais? Quedáis otro balando por aquí cerca, eh, o sea... Am I a bugged or something? Cosa de baluarte vendido, muy buena Oh, me han dado Me han dado una Sí, sí, que no te fíes, que no te fíes, tío No, no, no A ver, que me han dado una opción después de estar aquí 5 minutos corriendo A ver, que igual... Me han dado de nuevo Eh, está todo abajo Igual son estos de Xbox que... El aim lo tiene en el culo, ¿sabes? Ah, me matan, me matan Me curo, me curo Como corro Que a lo mejor el estilo en esta... ... jugando de Xbox Sí, hombre Te quita En Xbox no te haces un 1 para 8 ni nada de eso ¿Qué va? Can you kill me, please? Can you kill me? I am getting bored No, no No, no Puedes matarme por favor, eh Eh, eh, eh So close ¿Dime? Tú ya habrás vendido todo Estoy vendiendo Estoy vendiendo Ahí yo... ... creamos muchísimo cosas y estoy yo solo, ¿sabes? Es una movida vender así Pero que están todos parados Claro, es que están ahí parados viviendo la vez Tío, tengo que estar bugueando, es normal que me haya matado, estoy empezando a matarle esta hora Tío, ¿qué coño vas a estar bugueando? De gracia Tío, que no me dan, que no pueden ser tan malos, ¿sabes lo que llevo yo aquí? Están nerviosísimos, tú sabes la que les hemos liado, los hemos hundido dos veces, ¿sabes? O sea, ¿qué quieres? Están nerviosísimos Can you kill me? Yo, que le iba a durar más de cinco minutos, venga, mata a otro Please, kill me Tío, le tengo que dar a grabar, para seguir grabando, porque es que esto va a durar más de cinco minutos Guardar, vale, ya he guardado unos cinco minutos, y ahora, ¿qué sigo durando? No quiero grabar, con la perfecta de... De la envidia Nada, sigo aquí, tío, que no me dan ¿No me van a tener la ancla? Eh, 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 me van a empezar a enganchar No, 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 no quiero pegar No quiero pegar, no, 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 no Me ha britéo, tío, bro Me curo, me curo, me estoy curando Me estoy curando, me estoy curando Me vas a dejar sordos Me están ganando los plátanos, tío Yo le bajo al balón y a 20% Bueno, yo le ojo chidao, ¿verdad? Sí, sí, al 20% lo he escuchado bien Ah, me han matado Good job, guys Only 10 minutes ¡Suscríbete al canal!